¿Por qué hacemos cambio de horario? Te lo explico en un minuto. Al parecer es culpa de Benjamin Franklin, quien en 1784 propone adelantar los relojes una hora con la finalidad de aprovechar un poco más la luz del día. Pero no fue hasta la Primera Guerra Mundial en donde el cambio de horario se aplicó a gran escala con la finalidad de ahorrar en valiosos recursos como aceite de ballena, veladoras y carbón. Hoy en día el horario de invierno nos permite dormir un poco más y despertar con la luz del sol de modo que ahorramos energía en ese pequeño momento de la mañana, suponiendo que no uses tu refri, microondas, cafetera, tostadora, etc. en ese lapso de tiempo. Además de que al oscurecernos temprano, encendemos las luces antes. Al volver a poner la hora en el horario de verano, encendemos las luces menos tiempo por la noche, ya que oscurece más tarde, pero por la mañana las utilizamos, ya que aún está oscuro al despertar. Algunos países no hacen cambio de horario debido a que existen opiniones encontradas sobre si sigue siendo útil o si incluso es perjudicial, ya que puede generar desórdenes de sueño similares al jet lag. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.